Seguimos en esto que es La Vida es Bella, aquí en La Bella 104.9 T Conquista, y es bien importante conocer lo que es el significado de la Navidad y todos estos elementos que representan esta festividad. Para ello vamos a dar la bienvenida a un facilitador de Metafísica, Román Calápiz, que nos va a platicar sobre el nacimiento, el significado y todo lo que representa. Bienvenido, Román, ¿cómo estás? Gracias María Luisa, muy bien, muy contento, gracias Marco por estar acá, me da mucho gusto estar en Culiacán. Y nos encanta obviamente tenerte aquí Román, y justamente para hablar de esto tan importante que es el nacimiento, estamos en la víspera navideña y bueno, tenemos siempre, es como el ritual de nosotros poner el arbolito de Navidad y poner el nacimiento, pero ¿qué significa poner el nacimiento y cada elemento que conforme el nacimiento? Sí, no es casualidad que estemos en esta temporada, justamente de renacimiento, es un cierre de año, estamos finalmente en un cierre de ciclo, viene justamente esta temporada que acompañamos, que le llamamos Navidad, que es justamente nacimiento o natividad, creatividad, que representa esa renovación del ser humano. Entonces, si nosotros ponemos y vemos, el nacimiento tiene un símbolo y una representación de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Si ustedes ven, toda la gente ahora vive con más propósito, o esta temporada representa un propósito mayor para las personas, entonces están más contentos, van a convivios, se reúnen con la familia, dan regalos, toda la gente tiene más dinero, digamoslo así, todo el mundo se vuelve más positivo, más liviano, hay una armonía superior, y el nacimiento viene a ser como donde nosotros hacemos evidente ese sentimiento y esa vivencia interna. Mucha gente pone su nacimiento al pie del pino, hay quienes tienen a lo mejor dedicado a un área especial, dependiendo del tamaño de la casa de cada quien, hay quienes tienen jardines, lo ponen en el portal, hay quienes compran nacimientos miniatura, hay otros que son como de figuras muy grandes, ¿dónde se recomienda poner el nacimiento? Mira, la realidad es que lo importante es ponerlo, donde tengamos un buen espacio, de acuerdo a lo que tenemos a veces en las oficinas, ponen a los muñequitos pequeñitos allí, pero el chiste es que haya un nacimiento porque representa cualidades dentro de nosotros, en este caso José es el padre, diríamos que es la fuerza, la voluntad, la bondad interior, las ganas de hacer, María sería la madre y representa el amor, el rayo rosa, el cariño, el apapacho, y en este caso el nacimiento sería el hijo, ya cuando se produce es Jesús, por supuesto, representando nuestra conciencia interior. Que el niño de Dios no se pone hasta la noche buena, ¿no? Exactamente, que es ya donde sucede ese nacimiento de nuestra conciencia interior, entonces uno cuando ponga el nacimiento hay que hacerlo con propósito, entonces vamos a poner justamente a José y vamos a pensar que esa es nuestra voluntad, nuestra bondad, nuestros buenos propósitos para el próximo año y para nuestra vida, vamos a ir poniendo a María y vamos a poner el propósito ahí de amar, de ser amables con todos y cuando venga el nacimiento interior de Jesús es justamente donde nacemos y nos renovamos nosotros interiormente. Está muy interesante todo ello, Román, porque de alguna manera siempre es como una traición poner el nacimiento, pero el tener la conciencia de qué significa cada uno de estos elementos, ¿no? Vienen otros también muy interesantes que son, por ejemplo, los animales, ¿no? Los animales. El que representan también algo muy importante como la sociedad, la estrella de Belén, por ejemplo. Exacto. ¿Qué significa la estrella de Belén? La estrella de Belén es justamente algo que se conoce como nativitas y es el nombre exacto del espíritu de la Navidad. Ese espíritu de la Navidad entra justamente en el solsticio de invierno, este año va a caer. El 21. El 21, exactamente. Entonces es justo la noche más larga del año y al mismo tiempo es la noche que tiene mayor energía o efusión de bienestar, de espiritualidad, de interiorización y trae de la mano tres energías, ese espíritu de la Navidad. Uno, belleza, que sería el color blanco, el rayo blanco. Entonces todo el mundo se embellece, todo se pone más lindo, se adornan las casas. El árbol de Navidad representa al ser humano. Entonces vestirlo al árbol representa vestir nuestra vida de colores, ponerla de luces. Nos representamos ahí nosotros. Entonces hay que ver cómo está nuestro árbol para ver cómo estamos también nosotros, ¿verdad? Oye, Román, y los reyes magos también juegan un papel bien importante al momento de montar el nacimiento. Sí, representan otras cualidades que tienen símbolo con sus regalos, oro, incienso y mirra. El oro, por supuesto, es la riqueza. Se dice, por ejemplo, que el oro que llevaron los reyes magos le alcanzó a Jesús hasta los 30 años para viajar y para educarse. Y toda esa infancia que él tuvo, que no se sabe dónde estuvo, en realidad la usó y utilizó ese oro que era bastantísimo, que estaba allí. Para empezar, pues Jesús nació en una familia muy rica. Ellos eran herederos del trono y hijos del lado de María, de los sacerdotes del templo. Y cuando ellos buscaban el pesebre o buscaban el lugar donde naciera Jesús, buscaban una cueva, un pesebre, porque era lo más nice, lo más lindo para esa época. Porque una cueva mantiene el calorcito, a diferencia de una casa construida en esos tiempos. Entonces buscaron el mejor lugar donde él pudiera nacer y justamente, pues así fue. Y los que lo fueron a ver eran estos hombres sabios que sabían también, de acuerdo a las profecías y demás, que algo estaba pasando. Y que fueron guiados por la estrella de Belén. Ahora, los animales, ¿qué papel juegan en el nacimiento? Pues vemos burro, vemos caballos, vemos gallos, vemos pues una gran variedad de animales. Exactamente. La mula, el buey, los animalitos representan nuestros pensamientos. Todo lo que está alrededor y está observando el nacimiento de esa conciencia interior. Es muy curioso que siempre ponen la mula y el buey. Sucede que son los únicos animales que no se pueden reproducir. Quiere decir que no vamos a seguir reproduciendo nuestra parte humana, que no se va a seguir, digamos así, multiplicando. Sino que vamos a darle lugar al nacimiento del Cristo interior, del ser interior, de estas cualidades y facultades. El incienso, por ejemplo, quiere decir la posibilidad o el reconocimiento de que todo es efímero. El incienso, digámoslo así, se queda como polvito, que todo es pasajero, que no nos apeguemos a nada, que todo va a avanzar. Viajemos ligerito. Sí, exactamente, que todo se mueve, que todo va a avanzar, que todo pasa, que todo en algún momento va a pasar y va a suceder. Y nosotros no tenemos que apegarnos ni a los momentos positivos, ni creer que lo negativo y lo malo es para siempre. Ahorita que mencionaban la estrella de Belén, recordé que hace dos años aproximadamente que dijeron, se va a ver la estrella de Belén, ¿no? Que la misma que vieron, que siguieron los reyes magos en aquel momento, ¿no? Esto sucede, dicen que como cada 20 años, ¿no? Sí. ¿A qué se debe ver? Cuéntanos si sabes sobre esto. ¿Tú qué te dedicas a la metafísica? Sí, mira, la realidad es que la estrella de Belén todos los años se hace presente. Pero, por ejemplo, nosotros estamos bajo la efusión de las estrellas, a veces sin verlas. Entonces, en el cielo ya depende de dónde te ubiques, de la provocación, pero esa estrella siempre está presente. Digámoslo así, por la ubicación es que es posible verla de cierto tiempo, pero la efusión, como son soles tan grandes, poderosos, abarcan con su energía el ámbito o el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, el ser humano recibe esa cualidad de belleza, esa cualidad del rayo oro rubí o rojito, que es prosperidad. Vestirse de rojo, de oro rubí, atrae la prosperidad y el verde, que es alegría. Entonces, si ustedes ven, son los colores de la Navidad, digamos. Verde y rojo. Oficialmente, ¿verdad? Son los de la Navidad. Mi querido Román, la mirra. La mirra representa el bien. Primero que nada, ¿qué es la mirra? Miran, es la sustancia, perdónenme, la esencia más deliciosa que ustedes pueden oler. Consíganse mirra. La mirra les ayuda a trabajar la inteligencia, que es un aroma que va directamente en aromaterapia, a traer inteligencia y al mismo tiempo trae bienestar, trae candor. Es un olor, digámoslo así, pues les digo, de la esencia más deliciosa, pero es como a tierra, pero con aroma. Y eso quiere decir el bienestar y la calidad de vida que se le auguraba a Jesús en este caso y también en nuestra vida. Entonces, son las tres cosas, los tres regalos, oro, provisión, incienso, todo es pasajero, no nos apeguemos, todo es impermanente. Y mirra, bienestar, calidad de vida, disfrutar la vida, es muy importante disfrutar la vida. O sea, yo en este momento ahorita, o sea, no le voy a mandar cartita santa, me voy directamente con los reyes magos y ya sé que les voy a pedir. Exacto. O sea, oro, mirra e incienso. Oro, incienso y mirra. Párale de contar, ¿no? Porque si, 30 años viajando, imagínate lo que quiero. Bueno, yo pedí para este 2023 puro viaje. Todo. Todo va a pedir puro oro. Entonces, 30 años de viaje. Oye, Román, ¿y qué le dirías a la gente que nos están escuchando? Porque de repente mucha gente no reconoce el verdadero valor de la Navidad porque nos dejamos llevar por las cuestiones mercadológicas y de alguna manera lo vemos más frívolo, pero no le damos la verdadera esencia. ¿Qué mensaje le darías a la gente? Sí, yo creo que el gran asunto es encontrarle un propósito a todo. Si ustedes van a ir a la comida de fin de año con sus colegas de trabajo, digan, mi propósito de esta visita o de esta reunión de trabajo es saludar y desearles cariño y lo mejor a mis compañeros. Si van a ir con su familia, bueno, voy a ver a mi tía, que este año a lo mejor no fue lo mejor para ella, o si hubo un ser de la familia que trascendió, que ya pasó a mejor vida, justamente es decir, voy a compartir con mi familia este momento pensando en este ser que ya trascendió. Entonces, encontrarle un propósito lindo a cada cosa que hacemos va a hacer que nosotros esa provisión y toda esa herramienta, por supuesto, que hay en este momento, pues la utilicemos para bien y que sea todo eso, ahora sí, espiritual en nuestra vida. La vida espiritual no es vivir contemplando y ni nada por el estilo, es tomar acciones con propósito constructivo hacia las personas, hacia nuestro mundo, pero en cada cosa que hacemos. Claro. Fíjate, Raman, que acabas de comentar algo muy importante y me gusta mucho el término que se utiliza, porque justamente estas fechas son fechas muy bonitas para muchísimos, es que tiene que ser bonito para todos, pero debido a pérdidas que tuvimos, a seres muy queridos que físicamente ya no están con nosotros, el utilizar la palabra, tú acabas de utilizar la de trascender, que de verdad, si entendemos el significado de lo que es trascender, realmente encontraríamos un poco de alivio en las personas que perdimos a este ser querido, porque siempre es muy fuerte decir, se murió, ya no está, falleció, a decir trascendió. Entonces, si nosotros en la cena de Navidad hacemos un homenaje, un recuerdo bonito a ese ser que trascendió, pues obviamente vamos a manejarlo de una forma más light y no tan fuerte, tan dura, como decir, ya no está con nosotros porque se murió. Sí, ¿sabes qué, Marco? Lo más tremendo es que esos seres siguen escuchándonos todo lo que decimos. Entonces, morir es como si dejáramos morir su memoria, su presencia en nuestras vidas. Entonces, nosotros tendríamos que saber que ellos siguen escuchando y cada vez que decimos su nombre o pensamos en ellos, les llega ese mensaje así como un WhatsApp. Y lo tienen allí. ¡Ti, ti, 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 ti! Las alertas. Las alertas, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, no hablen mal de los que ya se fueron, al contrario, no lloren, bendíganle su bien, hablen cosas bonitas, recuerden esa memoria bonita de esos seres, es lo más lindo que podemos hacer, porque ellos nada más se nos han adelantado un poquitín. Y además, es lo que todos tenemos seguro, ¿no? Mira, fíjate que sí, la impermanencia, ¿verdad? Exacto. El ingenso, todo es intrascendente, todos vamos a pasar. Y el gran asunto es que nosotros, pues, vivamos y sepamos, porque eso es un proceso de duelo que hay que vivir y todo, y que sepamos al final que ellos siguen con nosotros, que viven a través de nosotros, que todo lo que te enseñaron esos seres, entonces tú lo llevas dentro y que hay que, pues, proyectarlo, hacerlo mejor para cada ser humano que puedas conocer tú. Como luego dicen, mueren con el olvido, ¿no? Mientras lo sigamos recordando, siguen presentes aquí en nuestros corazones. Román, un placer, la verdad, que nos hayas compartido tus conocimientos sobre esto de la Navidad, del nacimiento, que la verdad, pues, ya como que lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Con otro sentido. Sí, 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 mucho gusto, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya para la próxima vendré a cantarles, ¿verdad? Porque esperaban un cantante, pero la próxima ya me programo para cantarles. Muy bien, ¿a qué te esperaremos entonces? Los villancicos. Ah, los villancicos. Mi querido Román, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante. Un beso y un abrazo muy especial a nuestras amigas Sandritas. Sí, la queremos mucho, sí, de tanto cantar y cantar. Un abrazo para ella, ¿verdad? Ella cantiré todo y actúa también. Ella todo. Es más así. Muchísimas gracias, mi querido Román. Vamos con algo de música, señores, aquí en La Vida Es Bella. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 667208-4234. ¡Feliz Navidad! Un abrazote para todos ustedes. ¡Felices fiestas! Y las posadas a todo lo que da. Vamos a seguir disfrutando. Gracias. Muchas gracias, Román. A ustedes, qué lindo. Nos probamos más. Sí, por favor.